El gato no puede entrar aquí. Es un gato de servicio. ¡Ayuda! Aguarden nuevas instrucciones. Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad. Nos han dejado solos. Si nos quedamos aquí, moriremos. Tengo un plan. Es el fin del mundo. Se acabaron las personas. Se acabó Nueva York. Se acabó todo. Corre. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal!